Comenzamos a transitar el último segmento de nuestro programa de hoy. Nos metemos al mundo de las abejas con nuestro especialista, Fernando Esteban. Nos introducimos a los mercados apícolas. Avanzábamos en estos días en la referencia de los valores de la miel y su impacto a nivel nacional. ¿Por dónde estamos? La respuesta, en el análisis de nuestro especialista, Fernando Esteban. Sigue el mercado flojo, con poca demanda de miel argentina y los precios bastante bajos. Para Estados Unidos estuvimos hablando con la gente de Patagonic Food, que nos comentaban que los precios están en 2.200 dólares a 2.300 dólares la tonelada y que para mieles blancas pueden llegar a 2.350 dólares. Mientras que para las mieles oscuras, las mieles que van principalmente a Europa, Europa está pagando 1.800 a 2.100 dólares la tonelada. Esto, indudablemente, impacta claramente en las posibilidades de comercialización de nuestras mieles que, además, se están hablando ya para el mes de noviembre, diciembre, enero del año que viene. Es decir, un mercado totalmente ralentizado. La mejora que se ha dado ha sido en el tema fletes. Los fletes han bajado considerablemente. Hoy un flete a Estados Unidos está en 1.000 dólares el contenedor, bajando significativamente. Aún así, el pago de los fletes es todo un problema para nuestro manejo económico y estamos pidiendo, en general, que las empresas compradoras de miel de Estados Unidos se encarguen del pago del flete. Con el tema de las mieles oscuras, el inconveniente que está habiendo es que están viniendo altas en HMF y esto, sin duda, es un problema más. Para el productor apícola, los precios siguen bajos. Siguen en 550 pesos para las mieles claras, por debajo de los 50 milímetros FUN y arriba de eso, los precios bajan a 350 pesos. Y del mundo de las abejas, volvemos ahora en estos últimos minutos al campo de agronomía. Le damos cierre a nuestro paso por la estación de testaje de la facultad. Seguimos avanzando en el trabajo entre esta organización y las distintas empresas e instituciones del sector. Ingeniero, fueron parte de este proyecto cuando se inició, a través de una idea de la Asociación Argentina de Brancos y además, indudablemente, hoy inaugurando la actividad. Comentame un poquito sobre la importancia de este espacio, cómo van a estar trabajando y lo que significa, técnicamente, una estación de testaje. Bueno, Fernando, la verdad que sí, es un proyecto que empezó a gestarse antes de la pandemia. Después, durante la pandemia, vinimos con Mauricio Groppo, uno de los directores, nuestro vicepresidente, a ver las instalaciones y empezar a diseñarlas. Y bueno, después de mucho tiempo, lo podemos inaugurar con 60 toros de 16 cabañas diferentes, con el apoyo de la gente de Gepsa, que nos ayudó, realmente es una evaluación cara, la costean los criadores y, bueno, cualquier ahorro es bienvenido. Y colaborando institucionalmente, bueno, con el ministerio que apoyó este proyecto desde el principio, la Facultad de Ciencias Agrarias de Córdoba y la Asociación de Brancos. Pero, fundamentalmente, apoyando a los criadores de la asociación, que son los que están apostando para mejorar en esta característica. ¿Van a estar midiendo consumo residual específicamente en esta oportunidad? Exacto, sí, sí. Se mide consumo individual en una situación colectiva, así con otros 60 animales, y después se calcula un residual estadístico, y eso nos permite identificar qué toros son más eficientes en relación a unos a otros, y después esa información la incorporamos a nuestro programa de evaluación herbra, y ya desde el sumario del Mundial Brangus, ya tenemos esa información de 300 reproductores Brangus relacionados a los, perdón, casi 300 animales evaluados, y 1.200 reproductores relacionados por Pediri a esos 300 animales evaluados. Bueno, en el caso de una asociación, ¿qué lectura o análisis hacen sobre la importancia de este tipo de espacio en una universidad pública, y particularmente ubicada en este caso en la provincia de Córdoba, que es casi el centro del país a nivel logístico, esto tiene su importancia también? Sí, sin duda. Bueno, la primera vez que hicimos una prueba de RFI fue en Anguil, en La Pampa, había habido toros que habían viajado 3.000 kilómetros para poder ser evaluados, y hoy tener dos estaciones de testaje, una privada, perdón, dos privadas, una de un criador Brangus, Corral de Guardia, y la de Biofarma y esta nos permite tener más animales evaluados y menores costos al disminuir los costos logísticos, y empezar a generar más información y que esto se abarate y cada vez haya más animales evaluados. Comienzan hoy, la idea es darle continuidad para trabajar con las distintas cabañas, ¿cómo es un poco el proyecto a mediano y largo plazo? Bien. Bueno, todavía es una apuesta a veces intangible para algunos criadores, porque todavía, más allá de que la información está disponible, no se toman decisiones comerciales de compra de reproductores por esta característica, está todo dado para que se empiecen a tomar, realmente nadie no va a querer tener animales más eficientes en su cabaña o en su establecimiento reproductivo, pero bueno, es un proceso de extensión en el cual los medios nos ayudan muchísimo para que llegue esta información, empezar a despejar dudas, cómo impacta en un sistema pastoral, todas las preguntas que surgen, y desde la prensa nos ayudan a llegar a muchísimos productores. Entonces, en la medida que los criadores puedan ir evaluando, hay algunas cabañas que no llegaron a mandar animales y tienen interés, bueno, esperamos poder armar otra prueba más, ya creo que sería el año que viene, después de pasar el verano, y ojalá podamos hacer más de dos pruebas al año en la Universidad Nacional de Córdoba y en otros lugares más. El INTA también está apostando en tener más estaciones de testaje en el norte, estamos acompañando al INTA con un convenio que firmamos para que haya una estación de testaje en Mercedes Corrientes, y así ir creciendo y que sea una información no para unas pocas cabañas, sino para muchas cabañas, y que muchos compradores de toros comerciales tengan esa información de su propósito. Con este último tema estamos llegando al final de nuestro programa de hoy, nosotros nos estamos despidiendo, antes de dejarlos les recordamos nuestras redes sociales, nos podemos volver a encontrar ahí, y también en esta pantalla nos reencontramos en 7 días. Hasta la próxima.